Primero debemos estar en una posición cómoda para que podamos manipular ambas piernas de forma simultánea sin lastimarnos y debe de tener siempre un soporte lumbar. Vamos a tomar la panty media. Esta es una prenda de 30-40 milímetros de mercurio, talla chica. Tenemos que ver el lado de la prenda. Normalmente el lado posterior de la prenda es donde se encuentra la etiqueta, pero si no tiene etiqueta, entonces tenemos que basarnos en el lado en donde se proyecta el talón de la prenda. El lado del talón y el lado de la etiqueta son los marcadores que nos permiten empezar a invertir la prenda. Necesitamos hacerlo de forma independiente cada uno de los lados. Primero un lado, metemos la palma viendo hacia arriba, avanzamos progresivamente hasta llegar al tobillo. Para llegar al tobillo, enderezamos la punta, pinzamos el talón e invertimos. Y después hacemos el mismo procedimiento con el otro lado. Palma viendo hacia arriba, abro y cierro hasta llegar al tobillo, enderezo la punta, pinzo el talón e invierto y me quedo con el talón entre los dedos. Volteo todo el tejido en el sentido en el que están invertidos los pies. Muy bien, una vez que ya están invertidos, necesito ver cuál es el frente y cuál es el posterior. El posterior es la etiqueta que podemos ver acá y por lo tanto los talones están hacia abajo. También, cuando están invertidos, podemos darnos cuenta cómo se proyectan las puntas de los talones hacia la cara posterior. Entonces tenemos que empezar a hacer movimientos simétricos de un lado y del otro. Se pone el talón en una superficie sólida, se apoya la punta del talón y levantamos las puntas de los dedos. Bien estirados, abrimos y anclamos de un movimiento. Después pasamos el pie del lado, sacamos el talón acá en su posición y lo proyectamos. Tengo que acomodar estos bordes que no me queden asimétricos. Ya que hice un movimiento de este lado, lo tengo que hacer también del otro lado, porque si no voy haciendo los movimientos simétricos conforme voy ascendiendo, entonces me va a dificultar la colocación y la voy a tener que descender. Meto los dedos otra vez a los lados. Solo movimiento, a veces me puedo dar un poco de apoyo aquí para poder ya anclar. Ahora, suelto el tejido y después me voy a un lado, saco lo que está aquí abajo y lo proyecto de la posición. Nada más veo que alcance, no tiene necesariamente que quedarse anclado y acomodo los bordes de las prendas. Ahora tenemos que hacer un cruce del tejido. Vamos a tomar desde la distancia. Remango, aquí voy viendo cómo tengo una línea media que me va marcando la rectitud de la mano. Entonces, cruzo el pie, cruzo el talón y dejo estirado. Y tengo que hacer lo mismo con el otro lado, pero para hacerlo, tengo que sacar otra vez una parte del tejido, si no, no me permite alcanzarlo. Entonces, aquí voy siguiendo la línea. Debo tener cuidado. Aquí voy viendo que la línea va a la mitad. Abro, cruzo el pie, cruzo el talón y dejo estirado. Y entonces, ahora sí ya cruzo el otro lado y ya cruce las dos prendas y las dejo acá arriba. Las haciendo. Entonces, ahora está doblado sobre sí mismo el tejido, meto los dedos, avanzo el empeine, cruzo el talón y al cruzar recibo la prenda con los dedos. Y hago exactamente lo mismo antes de avanzar del otro lado. Meto los dedos, avanzo el empeine, cruzo el talón, recibo prenda con dedos y distribuyo de abajo hacia arriba. Antes de avanzar aquí tengo que ver que el talón queda en su posición, queda muy bien. Que las puntas también, así van a proyectarse. Igual este talón está perfecto, las puntas también. Ahora, todo está metido acá abajo. Entonces levanto y saco, y saco los lados. Y regreso la media. Y otra vez está metido acá abajo. Levanto, saco, saco los lados. Y entonces regreso toda la prenda desde acá arriba. Y entonces voy poco a poco de abajo hacia arriba. Mis dedos van cuidando la piel. Dejan que la piel quede descansada. Y los vellitos y después bajo la prenda sobre la piel. Si nada más hago un jalón, entonces tracciono todos los vellitos y me voy lastimando. De abajo hacia arriba. Y entonces tengo que hacer, deformar casi simultáneamente el movimiento de este lado. Porque si haciendo uno y no haciendo el otro, me voy a empezar a complicar la vida. No me va a permitir hacer los movimientos plenamente. Los voy de abajo hacia arriba. 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 Y lo último, aquí tengo que bajar. De encender hasta llegar a la posición. Si tengo pliegues, entonces los pellizco. Los suelto. Pellizco. Suelto. Pellizco suelto. Sobo. Y listo. Para retirarla, la descendemos. Igual. Una superficie. Voy bajando de un lado. Voy bajando del otro. No permito que se doble el tejido. No se enrolla. Nada más se desciende. Estirado. Un lado y el otro. Y ya que llegamos aquí, fraccionamos y jalamos. Y ya que llegamos aquí, fraccionamos y jalamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!